Hola, vamos a hacer la última parte del ejercicio del control de la Wemos de Uno Mini desde el dashboard. Ya tenemos hecha la temperatura, LED y Relay, nos falta la pantalla OLED y la matriz LED. En la pantalla OLED hemos hecho un text input donde vamos a mandarle los datos para mostrar en la pantalla OLED, ahí para que se vea bien, y en la matriz LED pues lo vamos a mandar un slider para mandar desde 1 hasta 8 con los 8 niveles que hemos programado, ¿vale? Con la matriz LED. Así que, bueno, pues cargamos el código, en este caso el código ya los tenemos, vamos a ver estos dos códigos aquí en la parte que hicimos en el curso, de MPT y SP826, será el firmware de OLED y el firmware de MatrixLED. Estos dos firmwares, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo el de OLED, me copio todo el código, ahí está, y lo pego, recordad, hay que hacer un secrets.h con estos datos y que más, y que más, y que más aquí en el nombre del dispositivo poner nuestro nombre. Bien, yo ya lo tengo cargado, así que vamos al dashboard, mejor dicho al nombre. En este caso vamos a publicar, cada vez que yo ponga algo en TextInput en el slider, voy a publicar en TextInput el texto que quiero mostrar en la OLED o el slider un valor desde 0 hasta 8 con el nivel de los LEDs que quiero mostrar en la matriz de LEDs. Bueno, pues, MQTT, MQTT y vamos a publicar, vamos a suscribirnos, así que, y pegamos otro. El topic, bueno, pues el topic sería curso Cefire, barra Wemos, barra Enrique, en mi caso, barra pues será o OLED, aquí barra OLED o barra Matrix. De hecho, si vamos a MQTT Explorer, aquí los tenemos, me pongo encima de OLED, por ejemplo, no está OLED, Enrique, pero Matrix, aquí está. Vale, ya lo hemos copiado, así que le voy a poner aquí el topic, curso Cefire, Wemos, Enrique, OLED, y aquí será el topic donde voy a publicar en Matrix, Matrix, ahí está. Unimos y unimos. Vale, ¿cómo funciona el TextInput? El TextInput simplemente todo aquello que yo pongo dentro de la caja de texto, vale, tiene varios modos, pero en este caso el modo TextInput cada 300 milisegundos va a mandar lo que haya escrito, vale, así que si vamos modificando, va a ir mandando los datos. Si queremos con un botón para hacer un submit tipo formulario, tenemos el nodo form, ahora os lo enseño, a ver, y ya está. Así que en este caso ya estaría configurado, veis, el nodo form para Dashboard, es un formulario, entonces podría poner varios datos, darle a submit y mandar. Y el slider, también hay que configurarlo, tiene varios modos, en este caso el rango se da desde 0 a 8, con un paso de 1 a 1, así que así es como lo vamos a ver. Tiene dos tipos, o continuamente, mientras tú vas arrastrando, pues vaya 0, 1, 2, 3, 4, y lo veríamos claro. ¿Cómo va? Y va mandando en el topic, va mandando publicando en MWTT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o solo en el release. Yo creo que queda mejor, en este caso, continuamente, así que a medida que lo vayamos deslizando, va a ir subiendo el nivel de los links. Así que, Done, Deploy, y ya lo tenemos, ¿vale? Así que, si veo aquí, a ver si se ve, y voy a poner aquí en la pantalla, hola, ya está, veis, ahí se ve, bueno, se ve al revés, pero está. Y si, por ejemplo, pongo, y ahora voy a ir añadiendo más elementos, veis, que he puesto unas J, unas Is, y si voy poniendo cosas, cada cierto tiempo, lo va actualizando. ¿Que lo borro todo? Lo borro, me limpia la pantalla, le voy a poner Adios, bueno, Adios, ¿vale? Ya he pintado Adios, aunque se vea al revés la pantalla, ¿vale? Y con la matriz OLED, igual, le voy a mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8, y de hecho, bueno, como no le hemos puesto, pero aquí lo vemos en OnMatrix, ahí lo tenéis, y si vemos el histórico, en Matrix, y vemos aquí, History, ya veis como va mandando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y voy a hacer 7, 6, 5, 0, de golpe. Pues ya veis como va publicando, y eso el programa, una vez cargado el programa de Matrix, va a hacer ese efecto de subir y bajar. Pues con esto acabamos el ejercicio, el primer ejercicio de la práctica 6, así que, siguiente vídeo, vemos el ejercicio 2. ¡Hasta luego!